Amigos de hoy en el béisbol con Leo Eras de los Charros de Jalisco, Leo estás teniendo una muy buena campaña, sabemos de tus cualidades defensivas, pero ahora estás demostrando mucho poder, te vemos conectando cuadrangulares, tu ofensiva se ve de manera extraordinaria, ¿cómo has trabajado eso y cómo has llegado a mantener ese ritmo en la campaña? Bueno, gracias a Dios me he mantenido sano, se ve la bendición, bueno tenemos un manager que tiene mucha paciencia y junto con los coaches se ha estado trabajando y bueno se ha salido la temporada y también el equipo que es lo principal que se está ganando y se está viendo demasiado bien. En verano estuviste en sucursales de los Astros de Houston, ¿cómo ha ayudado el que te estés desarrollando en Estados Unidos para que ahora vengas a México y tengas una buena campaña? Bueno, el béisbol es muy diferente, a mi parecer aquí la liga es un poquito más fuerte que la de allá, mucha experiencia y ha ayudado, ha ayudado a ver bastantes rectas y bastantes pitchers que tiran duro allá y venir y tratar de aplicar lo que vemos allá, traerlo para acá y aplicarlo aquí, bueno gracias a Dios están saliendo las cosas y bueno. Leo, ¿en qué han trabajado contigo los Astros? ¿Qué es lo que sientes que ellos ven en ti para un futuro? Bueno, bateando yo era, bueno tú me conoces, era muy alocado en el home, era un bateador que venía y a lo que me tiraran hacía swing, ahorita estamos tratando de ser un poquito más pacientes y tener esa paciencia en los turnos y en la situación que sea, en la primera entrada, en la octava, en la situación que se venga presentando en el juego, yo creo que ahorita estamos trabajando en la paciencia y bueno es lo que ha dado resultados ahorita. ¿Qué planes tienen ellos hoy para ti? ¿Han platicado contigo sobre eso? Bueno, hay planes de ir a entrenamiento de grandes ligas otra vez y bueno voy a tratar de hacer lo que se pueda para empezar en triple A o no lo sé, darme una sorpresa este año y tratar de estar ahí y de subir este mismo año. Leo, ¿les ayuda a los bateadores de los charros de Jalisco en las condiciones del Estadio Panamericano que es un estadio donde vuela mucho la bola? Sobre todo que ustedes conocen ese tipo de estadios, sobre todo Jafet y tú que estuvieron, que están con los Diablos Rojos del México, que les ha tocado jugar en el Foro Sol, un estadio donde vuela mucho la bola y ahora se ven también con un estadio como el Panamericano donde la bola también está volando mucho. ¿Crees que eso ha ayudado mucho a la ofensiva de ustedes, ha ayudado a la buena campaña que están teniendo? Bueno, yo creo que, como tú lo dices, hay muchos jugadores de Diablos aquí y están acostumbrados a jugar con pasto sintético, con que la bola corre un poquito más por arriba y bueno, yo creo que nos hemos ido ajustando al estadio que sea, yo creo que ahorita estamos en Mazatlán, todos sabemos que aquí la bola no corre por arriba y tenemos que batear ahora sí que para abajo, para buscar tener corredores en base y hacerle el trabajo un poquito más fácil a Jafet, a Smith, que están atrás y yo creo que los coaches han hecho un muy buen trabajo con la ofensiva, yo creo que ellos se han enfocado un poquito más con eso para tratar de conocer el estadio más en Guadalajara, yo creo que nos hemos adaptado muy rápido a ese estadio, yo creo que el estadio que sea, los bateadores se han ajustado bastante rápido y bueno, yo tengo que reconocer el trabajo que han hecho los coaches, Vega, Leo y todo el staff de ellos y bueno, ahora sí que el crédito nos lo quitamos un poquito nosotros para dárselo a ellos, ¿no? Leo, te deseamos la mejor de las suertes, esperamos logres tus objetivos, tanto en Estados Unidos y también convirtiéndote en una estrella en el béisbol mexicano, nos da mucho gusto verte nuevamente en la Liga Mexicana, el Pacífico y siendo titular con un equipo como los Charros de Jalisco, que están en un muy buen momento y que vienen con una base importante de los algodoneros de Guasave, al equipo al que tú pertenecías. Sí, bueno, tratamos de darle a Guadalajara ese primer año, ¿no? Que a lo mejor puede ser de ensueño para ellos y nosotros también motivados, ¿no? Y bueno, muchas gracias por el espacio también, por el tiempo y bueno, un saludo a todos y un saludo para Guadalajara también. Gracias, Leo. Gracias.